Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y si habéis acertado Llega el momento Uff, casi decisivo, vale, de la Copa Cromo FC, bueno, prácticamente decisivo, si para algunos equipos, vale Porque hoy vamos a hacer la predicción de los cuartos de final y las semifinales de la Copa Cromo FC ¿Cómo lo haremos? Pues abriremos 6 sobres, vale, para los cuartos de final Y luego abriremos otros 6 sobres para las semifinales, el problema es que me quedan en total 13 sobres Así que espero que no haya muchos empates y que encontremos la forma de hacerlo fácil y sencillo, vale Os recuerdo y estaréis viendo en pantalla que los cuartos de final son Real Madrid-Levante, Barcelona-Villarreal, Atlético de Madrid-Valladolid y Girona-Leganés ¿Vale? Así que, bueno, no me entretengo más y vamos a empezar con lo decisivo, vamos a empezar con los cuartos de final de la Copa Cromo FC Venga, vamos a ello Bueno, como veis ya estamos por aquí, por la mesa y en juego Real Madrid-Levante, Barcelona-Villarreal, Atlético de Madrid-Valladolid y Girona-Leganés Todos, todos los partidos en juego, vale Esto lo voy a quitar de plano porque es que si no, no entran los partidos Así que, mucha suerte a todos los que estéis apoyando desde vuestras pantallas a estos equipos Y vamos con ello Primero tenemos a Samusay del Getafe Y ojo que llega el primer gol Hay gol del FC Barcelona que se adelanta al Villarreal Y también, seguidamente, tenemos gol del Atlético de Madrid que se adelanta frente al Valladolid ¿Vale? De momento, pues bueno, un sobre interesante Luego tenemos a Damián Suárez del Getafe Cáceres del Villarreal que empata el partido frente al FC Barcelona Y por último, Roncaglia del Celta De momento, empate a cero entre Real Madrid y Levante Que va a tardar poco en deshacerse Y Girona-Leganés Fijaos, gol del Real Madrid que se adelanta frente al Levante, como decía Y por aquí tenemos a Velardo ¿Vale? También tenemos a Melero del Huesca Oscar Plano del Valladolid Que, si no me equivoco, empata el partido frente al Atlético de Madrid Hay gol del Madrid, gol de Bale Que pone 2-0 al Real Madrid frente al Levante Y por último tenemos aquí a Gené del Getafe Bueno, continuamos De momento, el Girona-Leganés sin goles Sin goles Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, Samusay del Getafe Otra vez, Murillo, este sobre parecido Bueno, pues ya está, ahí está 2-1 para el FC Barcelona Y gol del Real Madrid que hace el 3-0 Madre mía, ¿cómo está el Madrid? Pues difícil estará que se le escape esto Diego Llorente de la Real Y Oscar Plano que vuelve a adelantar al Valladolid frente al Atleti Por aquí tenemos a Abdulaye del Rayo Bueno, lo que sigue 0-0 es el Girona-Leganés Continuamos Aquí está, llega el empate del Atleti En forma de gol de Morata Que empata a 2 el partido Luego tenemos a Rog, que es top, nuevo fichaje Y Morata, super crack Madre mía, el moratismo 3-2 para el Atleti Gol del Girona Que se adelanta frente al Leganés Junca Hinaldo Del Del español Bueno, 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 bueno Pues la cosa está a falta de dos sobres 3-2 para el Atleti 3-0 para el Real Madrid Vamos a ver que no me haya confundido Vale, 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 vale Perfecto Sí Y el Girona-Leganés Bueno, el Barcelona 2-1 Y el Girona-Leganés 1-0 Seguimos Miguel Cardoso Empata el Valladolid Empate a 3 Gol de Sergio Guardiola 3-1 para el Barça Madre mía, que el Barça se adelanta Ojo, 4-3 El Atleti vaya partido de infarto Paul López Y 4-4 el del Atleti Madre mía Empate a 4 Madre mía, vaya partido Último sobre Veremos a ver si se decide en este Se decide en la prórroga O qué hacemos Vale Sobrino Del Valencia Flaminí Del Getafe Rogue Nuevo Barboys Del Sevilla Del Getafe Ángel Y Molina Y Jorge Molina Dimitrovic Y gol del Villarreal de Gerard Moreno Que reduce Pero que elimina al Villarreal Actual campeón Y esto hace que se clasifiquen el Real Madrid Por 3-0 Real Madrid en semis Y el Barça Tendremos Real Madrid-Barça en las semis Mucho ojo Y luego 4-3 Del Atleti Frente al Eh... Si, no me estoy equivocando, ¿no? No, perdón 4-4, ¿vale? 4-4 Por lo tanto, ahora vamos a hacer La prórroga, ¿vale? Voy a dejar esto por aquí Y esto por aquí ¿Vale? Ahí está Y el Girona Que elimina Al Leganés Vamos a abrir un sobre A ver si hay suerte Y hay alguno de los jugadores A ver Juanpi Quique Setién Malcom Barbóis Eh... Este es Yago Aspas y Maxi Aleix Vidal Y Escalante Del Eibar Bueno, pues tenemos que abrir otro sobre A ver Munir Reguilón Por aquí tenemos A... Illa Ramendi Azubeldia Rubén Pérez Enersi Y Guidetti Bueno, esto sigue empatado Madre mía Y aquí está Se clasifica El Atlético De Madrid Con gol de Xavik Para las Semifinales Vamos a abrir el El sobre entero Gober Yago Aspas Guardado Bebé Y por si había dudas Cinco Otro gol que no cuenta Vale, solo cuenta el primero Pero bueno Se clasifica el Atleti Por lo tanto Nos quedan En total Vamos a ver Cuatro sobres Para Las semis En caso de que queden empate En el próximo vídeo Vale Seguiremos con la prórroga Si aquí En estos cuatro sobres Los partidos Quedan Las dos semifinales Que son Real Madrid y Barça Y Atleti Y Girona Quedan No quedan empatados O sea, ganan Algunos de los equipos Esos equipos ya Estarán en la final Y en el próximo vídeo Tendremos la final Y el tercer Y cuarto puesto Entonces Ya sin más Comenzamos Con las semifinales Real Madrid y Barça Atleti Y Girona Tenemos A Gaita Garita ¿No? Gol del Atleti Que se adelanta Frente al Girona Drea Machín Del Sevilla Borja Iglesias Del Español Más del Español Piatti Y gol del Fútbol Club Barcelona Que se adelanta Frente al Real Madrid Tres sobres Para decidir Los finalistas O no En caso de que queden En empate Y os mantendré con la duda Hasta el próximo vídeo Esperemos que no Yangel Herrera Brightweight Este es delantero ¡Uh! Messi Balón de Oro ¿Pero qué es esta locura? Bueno Pues encima Adelanta al Barcelona 2-0 Se le pone muy bien al Barça Para estar en la final Frente al En este caso Sería contra el Atleti Aitor Fernández Por aquí Madre mía Estoy loco Que haya salido Messi Balón de Oro Gumbau Y Loren del Betis Bueno Dos sobres Vamos a ver Si hay remontada En Madrid Vamos a ver Si el Girona Le da la vuelta Francisco Gesé Casemiro Ahí está Gol del Madrid Pichini Madre mía Qué tensión Hugo Mayo Jaume Costa Y último sobre Chicos De momento La final sería Atlético de Madrid Contra Fútbol Club Barcelona Y haríamos el tercer Y cuarto puesto Entre el Madrid Y el El Madrid Y el Girona Diego Reyes Machín Mario Hermoso Gol de Arthur Que yo creo que termina De clasificar al Barcelona Para la final Rodrigo Y Vigas Por lo tanto Tenemos Tenemos Final Entre el Fútbol Club Barcelona Y el Atlético De Madrid Tenemos final Tenemos tercer y cuarto puesto Entre Real Madrid Y Girona Vale Sé que hemos hecho Seis sobres Y cuatro Vale Lo que pasa que Es que no tengo más sobres Chicos Entonces Tenéis que entender que Hemos hecho La semifinal Con los sobres Que nos quedaban Y es lo que hay Yo soy del Madrid Me hubiese gustado que pasase el Madrid Pero fijaos Ha salido así Y así lo vamos a dejar Vale Como estáis viendo Así queda el cuadro Ahora Y nada Vamos a despedir el vídeo Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ya tenemos final Tenemos finalísima Entre Barça Y Atleti Una auténtica pasada El partido del Atleti Contra el Valladolid Ha sido un auténtico Escándalo de partido Un auténtico espectáculo Y espero que hayáis disfrutado Nos queda El último vídeo El más importante El que decidirá El segundo campeón De la Copa Cromo FC Será el Barça Será el Atleti Quién sabe Y lo dicho Espero que os lo hayáis pasado muy bien Muchísimas gracias por estar aquí un día más Y traemos el próximo vídeo La final Y el tercer y cuarto puesto No lo perdáis Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y Adiós